en el distrito y a propósito del tema queremos aprovechar ya la presencia del general Arriola a quien le damos la bienvenida, vamos a estar conversando con usted en un momento más permítanos unos instantes porque tenemos información de último minuto con nuestra compañera Tiffany Tipiani ella está en el puente Huachipa que ustedes recordarán resultó gravemente afectado luego de la caída de Huaycos, esto se inundó en más de una oportunidad hasta vehículos quedaron atrapados y la estructura quedó gravemente afectada ahí estamos viendo las imágenes grabadas previamente pero parece Tiffany que ya se van a iniciar los trabajos de reparación Así es compañera, compañera que tal, buenos días efectivamente desde el día de ayer en la tarde ya empezaron con los trabajos de remodelación de la estructura de ese puente que ha sido afectado por los Huaycos pero, pero, miren ustedes como han quedado las rocas, los fierros expuestos la gente, de verdad, aquí muestra su imprudencia porque como está cerrado este acceso, lo han tenido que clausurar para continuar estos trabajos deben de pasar por este espacio tan pequeño donde a su costado obviamente hay rocas, ¿no? grandes y miren ustedes acá, aquí habían colocado este cerco de madera para evitar que la gente pueda transitar y continuar con esos trabajos pero han tenido, han roto, han roto la madera por lo que he visto pero miren, esa es la gran cantidad de personas que necesitan cruzar hacia el otro lado de la carretera central ahora, señores, buenos días, en primer lugar, ¿necesitan pasar por acá? señorita, mira, cuando hay una obra, se facilita un pase peatonal no lo pueden agarrar y cerrar pero este nunca fue un pase peatonal, no es un pase peatonal ahorita es hora, escolares, trabajadores van a trabajar necesitan trabajar señores, yo quiero que miren ustedes y también la cámara de donde estamos hay un puente peatonal allá señorita, ¿dónde nos dejan los carros? ¿dónde nos dejan los carros? ¿de dónde venimos caminando? primero, es su seguridad estamos caminando desde Huachipa, desde el estadio y caminar hasta arriba hay una señora, por ejemplo, que sacó a su bebé en brazos, ¿no? ¿usted dónde ha bajado? porque el carro viene hacia abajo claro, el carro viene, me deja en el estadio o a veces acá, claro, con el tráfico venimos caminando desde el estadio de Huachipa y caminar hasta más arriba, no sabe, más difícil y con bebé yo lo veo con su menor hija que tiene que ir al colegio por eso, tengo que que un pase, un puente para que nos puedan apoyar unos minutos nada más, ¿no les costaría ir al puente de allá? bueno, ¿usted por qué era...? ¿desde dónde vienen caminando? son niños yo digo, ¿usted no ha sido una niña que ha caminado? sí señor, lo entiendo, pero primero también es la seguridad de ustedes, ¿no? después pasan los accidentes miren, 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 miren ¿por dónde está pasando, compañera? Dios mío y además que se van a caer o sea, está ahí ahí está el hueco abajo está el bypass por supuesto ahora, el personal de Cerenazgo ¿qué puede hacer al respecto? hay tres mira, la señora con la niña mira, está el escolar señora señor cuidado con el escolar ay, Dios mío ¿cómo está poniendo en riesgo la vida de su hija? alguien va a pisar mal hay que asomar la cámara hay que asomar la cámara para ver lo que están cruzando una vez más, se ve que el acceso que han clausurado para continuar con esos trabajos ya lo han abierto Manuel, mira la madera que estaba ahí lo han sacado obviamente por la cantidad de personas que estaban esperando y ahora tienen que cruzar la carretera central ¿y cómo? no es por un puente peatonal sino miren en medio de todos los vehículos los camiones tienen que sortear los carros y como les digo miren por dónde tienen que pasar acá al Cereno no le queda de otra que levantar la malla ya no le queda de otra ya bueno es que son por la gran cantidad de personas obviamente ¿no? miren pero los carros la señora tiene que cargar a su hijito que tendrá tres tres añitos nada más y así tienen que cruzar bueno lo que queda claro es que ese camino no es para cruzar se viene nunca lo fue estás cruzando una pista abiertamente y como dice Pamela nunca lo fue no es un cruce peatonal compañeros no es un cruce peatonal y ahora ¿cómo van a hacer? esperar la buena voluntad de los choferes a que paren ahí ya paró la camioneta azul a ver si pueden pasar no no señora buenos días tiene que ir al colegio pero ¿por dónde va a cruzar? por acá abajo ¿por acá? bueno que el sereno pueda ayudar de repente sí pero ya es tarde ya es tarde ya es tarde caminando desde abajo ¿cuánto tiempo viene caminando? como desde el hueco miren miren así es como cruzan sortean los vehículos cuando paran por unos segundos los vehículos tienen que parar obviamente bajar la velocidad para que puedan cruzar pero como les digo hay dos puentes peatonales donde estamos compañeras dos puentes peatonales que estará pues a unos cuantos metros de distancia a unos 50 o 20 metros aproximadamente ¿no? que nada les cuesta tal vez salir más temprano caminar subir bajar y así de esa manera pues y llegar a sus centros de labores de manera más segura pues ¿no? una vez más miren 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 la verdad el bus ustedes saben que esos buses a veces no paran y no ven son tan altos que no ven que cosa lleva ya ha colocado clientes en este lugar bien Tiffany te agradecemos muchísimo por la información esperemos que llegue más personal municipal y policial que pueda garantizar la seguridad de estos transeúntes que sí o sí van a seguir pasando por esta zona ¿no? porque no les ha importado ni la reja ni el portón nada han pasado como han querido y ahí sí están cruzando las pistas gracias nuevamente por la información son las 7 con 24 listo la información es evidente los señores no han querido pues usted